¿Qué es Miguel Ángel Martínez Meucci? Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Meucci, yo soy politólogo. Me interesan sobre todo los momentos de conflicto político en los países. No tanto los momentos en donde las cosas funcionan normalmente a través de las instituciones, sino sobre todo los momentos en que las diversas partes de una sociedad están en conflicto. Apaciguamiento es un libro que fue escrito para describir, narrar y comprender los momentos de conflicto político que vivimos los venezolanos entre el año 2001 y 2005. No solo se consumó un cambio de gobierno que ya se había producido en 1999, sino un cambio de régimen político. Ese fue el caso en Venezuela, donde vimos que el país prácticamente se fracturó en dos mitades, dos mitades con visiones distintas acerca de lo que debería ser la política y la sociedad. Cuando uno lee el libro y trata de ver lo que está sucediendo hoy en día, vamos a encontrar unos paralelismos muy interesantes. Existen también algunas diferencias, porque las cosas, la historia nunca se repite del mismo modo, pero pudiéramos decir que los elementos esenciales de ese conflicto siguen siendo los mismos y siguen estando presentes. Yo creo que es difícil tener una comprensión cabal de lo que está sucediendo aquí. Si para nosotros como venezolanos es difícil, para los extranjeros mucho más. ¿Qué es lo que se puede apreciar desde afuera? Un país dividido, un país en dos mitades, en conflicto y en donde hay gran turbulencia política. Nosotros no estamos condenados a ser un país dividido. Y recordemos que hace no mucho tiempo éramos un país que con todos sus problemas, problemas que también existen en otros países, éramos un país sustancialmente unido en muchos aspectos. Esta división que tenemos hoy en día tiene mucho que ver con los discursos del poder y con un discurso que está orientado a instrumentalizar la división de la población para mantener un proyecto hegemónico de poder. Entonces es importante desde afuera, primero comprender que los venezolanos podemos reconciliarnos efectivamente y que ellos, los extranjeros, pueden cumplir un papel importante en este proceso a nivel de los gobiernos de la región, de una diplomacia preventiva que efectivamente nos ayude a canalizar el diálogo. Pero esto pasa por no colocarse del lado de uno de los bandos en conflicto. Yo tengo algunas dudas al respecto desde el punto de vista del diseño de este proceso de diálogo. Vemos que no hay claramente la presencia de un facilitador o de un mediador. Existen sí unos observadores, pero que no tienen posibilidad, digamos, de participar de ninguna manera o de regular el desarrollo de las conversaciones. Entonces esto pudiera desvirtuar o desviar la posibilidad de que se lleguen acuerdos. Al igual que sucedió en los años 2002 y 2003, en estos momentos estamos viendo mucha turbulencia y mucha protesta en la calle. Y es importante comprender que cuando esto sucede es porque la gente no está encontrando una correcta canalización de sus demandas y sus inquietudes y de su sentir a través de las instituciones y de los actores políticos del momento. Estamos viviendo tiempos económicamente muy complicados y por lo tanto es comprensible que la gente esté muy molesta. Al mismo tiempo, las instituciones están un tanto bloqueadas por un proyecto político que aspira a establecer una hegemonía. Y tenemos que tener presente que el establecimiento de una hegemonía es incompatible con una democracia plena, verdadera, saludable. La palabra democracia tiene muchos sentidos, puede ser interpretada de muchas maneras. Es una situación ideal que intentamos conseguir, pero quizás nunca está totalmente alcanzada. Siempre puede hacerse algo más para enriquecer la convivencia democrática en una sociedad. Es importante tener en cuenta que todo lo que está pasando es, en cierto sentido, una continuación de estas luchas de los venezolanos por tener una democracia más satisfactoria, más plena. Y tenemos que verlo así. El conflicto que estamos viviendo es una expresión de esa vitalidad, de alguna manera, que la sociedad democrática sigue teniendo y que sigue tratando de manifestar para conseguir, para construir el país que todos deseamos. Hay un libro de Ángel Bernardo Viso que se llama Las revoluciones terribles, que me parece bastante interesante para comprender lo que significa una revolución y el cambio, las rupturas que están presentes en un movimiento revolucionario. Hay otro libro de Charles Tilly que se llama Democracia, fue prácticamente el último libro que escribió este sociólogo norteamericano, que nos deja también una lección fundamental y es entender que los procesos de democratización y de consolidación democrática no son lineales. Pasan a través de muchos procesos de conflicto, de muchos momentos conflictivos y que esas luchas son esenciales para que un país pueda llegar a una democracia sólida, estable. Por último, un clásico que me parece muy interesante, muy interesante para comprender los momentos de turbulencia política y social es un libro de Alexis de Tocqueville llamado Recuerdos de la revolución de 1848, escrito en un tono de memorias, de confesiones personales, en donde una mente privilegiada del siglo XIX como fue Tocqueville nos va dejando sus impresiones cotidianas acerca de tres años de un momento muy turbulento de la República Francesa y que es interesante constatar cómo guarda paralelismos con los momentos que vivimos hoy en día en Venezuela y que pueden ser muy interesantes para el público en general. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.